Oye, Vicente, desde mi punto de vista, la tortilla de patata se debería cocinar sin cebolla. Ferran Adrià, no te falta razón. Sin embargo, la gente prefiere la tortilla de patata con cebolla. Oye, yo pienso que la tortilla de patata es mejor sin cebolla. No te discuto que la tortilla de patatas original sea sin cebolla. Ahora bien, mucha gente prefiere la tortilla de patatas con cebolla. Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a aprender a llevarle la contraria a alguien. Vamos a aprender a contrarrestar con dos R's que en la encuesta que hice, te la dejo por aquí, lo puse con una R. Fue mi culpa, perdonad. Pero bueno, el caso es que elegisteis vosotros, hispanófilos e hispanófilas, elegisteis este tema para el vídeo de hoy. Así que, dicho y hecho. Hoy vamos a aprender a cómo contraargumentar o cómo contrarrestar el argumento de alguien. O sea, en pocas palabras, vamos a aprender a llevarle la contraria a alguien de una forma muy educada y muy bien estructurada. Que para eso estás aquí, para aprender español. Y como ya has visto en la introducción a esta lección, pues vamos a discutir si la tortilla de patata debería llevar cebolla o deberíamos cocinar una tortilla de patata sin cebolla. Y es que este tema, queridos hispanófilos, es un tema muy popular y muy común en España. Por supuesto, cuando utilices estas estructuras que vas a aprender en esta lección, puedes utilizarlas para un tema mucho más formal. Yo solo te pongo este tema para que te diviertas y para que aprendas bien cómo contrarrestar un argumento. Y bueno, voy a empezar diciendo que uno de los mejores chefs de España es Ferran Adrià. Y este hombre, pues, prefiere la tortilla de patata sin cebolla. Así que hoy, queridos hispanófilos, vamos a aprender a cómo llevarle la contraria a este chef. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar esta lección y te voy a enseñar unos conectores para, digamos, añadir información contraria a la que estamos diciendo. Algunos de estos conectores se llaman de contraargumentación, conectores de oposición, da igual. Yo te los voy a decir y simplemente quiero que recuerdes que cuando usamos estos conectores es porque estamos diciendo una cosa y después vamos a decir otra diferente a lo primero que dijimos. ¿Y cuáles son estos conectores? Bien, el más conocido y el que conoce todo el mundo y el más común es pero, pero también tenemos otros conectores. Como por ejemplo puede ser sin embargo. Bien, tenemos pero, tenemos sin embargo, vamos a añadir más conectores, vamos a añadir no obstante. No obstante, este conector se puede utilizar de la misma forma que los dos anteriores, pero te tengo que decir una cosa, es un poquito más formal. Podemos usarlo en este vídeo, pero solo recuerda que es un poquito más formal. También tenemos por el contrario, que expresa lo mismo, un significado muy parecido. De hecho, el significado es por el contrario, todo lo contrario. Y por último tenemos ahora bien. Ahora bien se utiliza para continuar añadiendo información, pero ya nos da una pista de que esta información va a ser contraria a la que hemos mencionado anteriormente. Estos cinco conectores. Recuérdalos porque yo los voy a utilizar a lo largo de toda esta lección. Bien, vamos a empezar con lo interesante de este vídeo. Bien, la primera forma que tenemos de expresar esa contraargumentación o contrarrestar el argumento de una persona, pues podría ser, puede que sí o puede que no, coma y añadimos un conector. ¿Vale? Imaginemos que este Ferran Adrià, aquí en chiquitito, él nos da su opinión. Que te recuerdo que hace un par de semanas subí un vídeo, te lo dejo creo que por aquí o por aquí, subí un vídeo donde te enseñaba diferentes formas de opinar. Échale un vistazo a este vídeo porque te va a venir bien para esta lección. Vale, ahora imaginemos que este Ferran Adrià, chiquitito de aquí, nos dice Oye Vicente, desde mi punto de vista, la tortilla de patata se debería cocinar sin cebolla. A ver, puede que sí, sin embargo, puede que sí, sin embargo, la cebolla le aporta un toque dulce a la tortilla de patata. Podemos utilizar otra forma, puede que tengas razón, coma, pero, o también podemos decir sin embargo, o si quieres parecer un poco más formal, podemos decir no obstante, o por el contrario, o podemos decir también, puede que tengas razón. Ahora bien, la cebolla le aporta un toque dulce a la tortilla de patata. ¿Ves cómo podemos utilizar estos conectores? Simplemente recuerda que hay algunos, como ya te he enseñado antes, que son un poquito más formales, pero podemos usar la estructura, las estructuras que te voy a dar en esta lección, y cambiar los conectores. Bien, vamos a ver otra estructura para llevarle la contraria a alguien. Vamos a imaginar, una vez más, que este señor pequeñito de aquí, aquí está otra vez el mismo, Ferran Adrià, nos dice que Oye, yo pienso que la tortilla de patata es mejor sin cebolla. Y vamos a utilizar esta estructura. No dudo que más subjuntivo. No dudo que la tortilla de patata sin cebolla, pues, esté bien. Sin embargo, la cebolla le da ese toque dulzón, ¿no? Le da ese toque dulce, que a mí me encanta, entonces por eso pienso que es mejor con cebolla. ¿Vale? Pues podemos utilizar esta estructura. No dudo de que, o no dudo que. Yo te recomiendo que uses no dudo que, junto con el subjuntivo. No dudo que la tortilla de patata esté muy buena sin cebolla. No obstante, por el contrario, yo le añadiría cebolla. Lo que tú quieras. Puedes utilizar cualquiera de los conectores que te he dado al comienzo de la lección. Pero bueno, tú estás aquí en Spanish with Vicente para... Exacto. Para subir tu nivel de español, por supuesto, para aprender. Pero también para practicar y mejorar. Y yo ahora te voy a dar formas más avanzadas de llevarle la contraria a alguien. Y la siguiente es, no te falta razón, junto con nuestro conector, ¿ok? Pues una vez más, vamos a imaginar a este señor pequeñito de aquí. Oye, Vicente, desde mi punto de vista, la tortilla de patata se debería cocinar sin cebolla. Hombre, Ferran Adrià, no te falta razón. No obstante, desde mi punto de vista, la cebolla es una hortaliza, es una verdura, que le da un sabor increíble a la tortilla de patata. No te falta razón, pero, sin embargo, ahora bien, y añadimos nuestra opinión. Esta forma de llevarle la contraria a alguien, o de contrarrestar el argumento de alguien, es bastante formal. Y te recomiendo, te recomiendo que si tienes un examen, como por ejemplo, examen DELE, donde tienes que negociar con una persona, te recomiendo que la utilices. La siguiente forma es muy parecida a la que hemos visto antes. No hay duda de que la tortilla esté mejor sin cebolla, pero, o no obstante, bla, bla, bla. No hay duda de que es muy parecida, o sea, es prácticamente lo mismo que hemos visto anteriormente. No hay duda de que podemos utilizarla de la misma forma. Y ahora vamos a ver una estructura que a mí me encanta, porque es una forma muy buena de como darle la razón a alguien, pero después contrarrestar su argumento. Y esta forma es, no te digo que no, pero, sin embargo, ahora bien, vamos a verlo con un ejemplo. Oye, yo pienso que la tortilla de patata es mejor sin cebolla. A ver, Ferran Adrià, no te digo que no. Ahora bien, la gente normalmente prefiere la tortilla de patatas con cebolla. No te digo que no, pero, sin embargo, o ahora bien, con esta estructura, pues ya podemos contrarrestar el argumento de alguien. Bien, y vamos a ver ya la última forma y una de las más avanzadas de las que has aprendido en este vídeo. Y es, no te niego o no te discuto que, junto con el subjuntivo. Veámoslo con un ejemplo. Oye, Vicente, desde mi punto de vista, la tortilla de patata se debería cocinar sin cebolla. Ferran Adrià, no te niego que la tortilla de patata esté mejor sin cebolla. Pero, sin embargo, ahora bien, cuando la gente va a tu restaurante, pues siempre la mayoría de las personas la piden con cebolla. Por lo tanto, tienes que tener ambas en tu menú. Bien, estas son algunas de las estructuras más comunes, más conocidas, para llevarle la contraria a alguien, contrarrestar el argumento de algo, o para presentar un contraargumento, que así es como se llama, de la forma más formal. Y ahora, por supuesto, te toca a ti practicar con lo que hemos aprendido en esta lección, que ya te he dicho que estoy súper orgulloso de todos vosotros, porque os veo a todos y a todas practicando ahí en los comentarios, y la verdad es que me encanta. Me encanta porque yo puedo ver qué aprendéis con estos vídeos, y para mí, sinceramente, pues es un verdadero orgullo. Pero vamos al grano. Ahora te toca a ti. Y ves a este pequeño Vicente de aquí, que está diciendo que le encanta la tortilla de patata con cebolla. Él piensa que la tortilla de patata con cebolla es la mejor del mundo. Pero, ¿serías capaz de llevarle la contraria con una de estas estructuras que hemos aprendido hoy? Te leo en los comentarios. Bien, pues como siempre, espero que hayas aprendido un montón de español con este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo español, ya sabes que tienes la Academia de Español Online, donde encontrarás un montón de cursos para aprender español. Pero bueno, ya no te entretengo más. Como siempre, espero que hayas aprendido español, y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego!